El Instituto de Estudios Culturales del Viceconsulado de Brasil en Artigas ya presentó ante las autoridades correspondientes de Brasil la propuesta de cursos a dictarse en el presente año. Acabamos de mandar das atividades culturais también. Temos algunas cosas trajadas, así, bien claras. Esperamos que Brasília pueda somar con nosotros en este sentido. Através de nuestro representante aquí del posto local, nuestro viceconsul, el señor Everton. Y también decir que este año vamos tener estudos culturais y que vamos hacer un estudio diferente. Nuestro olhar este año va a ser para los grandes pensadores del Brasil. Temos grandes personalidades que pueden, inclusive, somar a esta cuestión del conocimiento de ustedes también. Por ejemplo, Rio Branco fue un gran pensador, un diplomata pensador. Él está en el rol de nuestros estudos este año. Vamos continuar elaborando los cadernos de estudos culturales, de los cinco años de trabajo que hicimos, de estudos culturales brasileños, cujo material fue, inclusive, elaborado. Los textos fueron elaborados por una posición crítica de uruguayos. Entonces, ahí vamos ver el tono reflexivo de ustedes expresado en aquellas folias. Entonces, estamos elaborando esto para ver si hasta 2017 podemos hacer el gran lanzamiento aquí en Artigas. ¿Hay algún tipo de inscripción para la gente, para los cursos que, bueno, que sí se repiten? Los estudos culturales, la persona que ya ha hecho hasta el avanzado 1, que ya estudó aquí y quiere volver, puede, puede tranquilamente. O entonces, estudamos la situación particular, individual, y ver si la persona, por ejemplo, es un profesor, es un maestro, es una personalidad que puede estar en este avanzado, puede estar en estos estudos culturales, porque ya tiene una cierta habilidad en escribir y leer. Entonces, pensamos que puede somar con nosotros también en los estudos culturales. Y también vamos tener este año un curso que se llama Estudos Complementares de Fonética y Morfosintaxis para la Expressión Oral y Escritas, que es un curso que nos exigimos que las personas ya tengan una cierta habilidad formada en portugués, tanto en oral como en escrita. Poden ser personas de la comunidad, cualquier profesional que quiera estar aquí con nosotros, puede hacer este curso. Y también los profesores, porque nosotros estaríamos, hasta el año pasado, en la idea de hacer el curso de Metodología del Ensino del Portugués, pero no queremos aún apreciar este trabajo, porque necesitamos hacer estudos metodológicos muy específicos. ¡Gracias! ¡Gracias!